Viña Cobos está ubicado en Perdriel, Luján de Cuyo, estuvimos charlando con Luis Barró quien nos cuenta acerca de esta bodega y de la filosofía de sus vinos que son elaborados junto a Paul Hobbs y Andrea Marchiori quienes han posicionado al Malbec argentino y a Viña Cobos en el escenario de la pitivinicultura mundial. La bodega, cuando terminamos la facultad con Andrea, hace ya varios años decidimos irnos a California a hacer una experiencia, a aprender o a conocer otra cosa. Fuimos a una bodega donde Paul hacía sus vinos y bueno, trabajando juntos surgió la idea de hacer un vino dijimos hagamos 500 o 1000 cajas de un Malbec en la Argentina. Y bueno, nos largamos en el año 98 que fue una de las peores cosechas de la historia me acuerdo que fue lluvia, lluvia con lo cual ese vino no lo embotellamos pero arrancamos digamos una mala cosecha y recién en 99 fue el primer vino que logramos embotellar. Y bueno, a partir de ahí siempre con la misma filosofía tratando de hacer calidad por cualquier otra cosa, calidad pero no solo... porque hablar de calidad es muy fácil, pero todo el mundo habla de calidad pero la idea es tener una filosofía donde realmente se trate de hacerlo mejor independientemente de los costos y de todas las cosas. Y bueno, arrancamos con eso y estamos produciendo casi 100.000 cajas en esta coseta. Creo que uno de los secretos de la bodega o de por qué nos ha ido bien es porque acá no hay ningún socio financiero ni nunca nos sobró nada, o sea, todo esto se arrancó... siempre lo cuento como anécdota, el proyecto arrancó con 80.000 dólares que fueron 40.000 dólares que mandó Paul en barricas usadas desde Estados Unidos 20.000 dólares en uva que nos dio mi padre de una finca de San Martín con la cual la vendimos y con eso pagamos la elaboración y el resto fueron otros 20.000 dólares en uva de la finca de Marquiori que de ahí salió el primer Cobos y el primer Ebramar y a partir de ahí nunca hubo una inversión o una inyección de dinero fue todo en base a ventas, en base a créditos locales y con eso la obligación de hacer las cosas bien te llevó a que te saliera todo bien. Es difícil pensar en el futuro cuando... solo para darte una idea por qué es difícil y en este negocio cuando construimos esta bodega en el 2006 dijimos Cobos nunca va a ser más de 60.000 cajas hicimos un diseño de bodega para producir como máximo 60.000 cajas y hoy estamos haciendo 100.000 con lo cual es muy difícil de decir exactamente qué va a pasar lo que sí siempre la idea es seguir buscando lugares buscando fincas que nos gusten, productores que nos gusten un tema importante este que estamos viendo acá es el primer vinedo de la bodega todo lo demás siempre ha sido uva comprada con lo cual tenemos muy buena relación con los productores para nosotros son socios y el hecho de ir encontrando lugares, terroir o cosas que sean diferentes creo que es el futuro, el futuro nuestro.